Hola a todos, yo soy la maestra Lupita, estamos de regreso en el canal y en esta ocasión voy a explicar cómo contestar la página número 43 del libro de detectives matemáticos que viene anexo a la guía santillana y pasamos ya al tercer trimestre en este libro y vamos con la práctica número 31 que se titula de fracción a decimal y de decimal a fracción y como pueden deducir por el título vamos a hacer conversiones de estos dos tipos. Es importante que recuerdes que las fracciones y los decimales son partes de un entero, entonces vamos a estar trabajando con ese concepto y para hacer esas conversiones. Viene un problema en el ejercicio número 1 y dice Delia tiene dos listones, uno rojo de 5 metros y otro azul de 8 metros, ella quiere cortar el listón rojo en 8 tiras del mismo largo y el azul en 20 tiras también del mismo largo. Completa la tabla y anota como fracción y como decimal cuánto medirá cada uno, o sea que esos valores los vamos a necesitar en fracción y también en decimal. Incluso nos ayudaron y nos dieron ya la tablita hecha donde está el planteamiento del problema y la operación que vamos a realizar y se dice, si el listón mide 5 metros que es el rojo y se va a dividir en 8 partes, eso quiere decir que en versión fracción nuestro listón quedaría 5 octavos. ¿Y por qué 5 octavos? Bueno, ¿por qué te descubrí esta parte sin hacer esta sección? Porque la... la... por sí misma con estos datos tú puedes armar la fracción, son 5 partes de 8. Entonces, como mide 5 metros, pues nosotros vamos a plantearlo desde ese... desde esa perspectiva. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra fracción vamos a convertir en decimal porque si recuerdas necesitamos los dos valores. Para convertir en decimal lo que debes hacer siempre es a la fracción vas a dividir el numerador entre el denominador y de esa forma vas a sacar su versión decimal. Equivalen exactamente a lo mismo, pero una en forma decimal y la otra en forma fraccionaria. Como ya tienes la fracción, ahora sólo falta hacer la división para sacar la decimal. Ya aquí te la regalaron 5 entre 8, que es el numerador entre el denominador y vamos a empezar a hacer la división. Si gustas, pausa el vídeo, realiza tu división de manera sencilla y normal como tú la haces y luego corrige conmigo. Muy bien, 5 en el 8, pues no cabe, vas a decir maestro el 8 es más grande que el 5, pues precisamente por ese motivo tú escribes que no se puede y agregas un punto decimal que va a indicar que necesitas apoyo, que te presten, ¿verdad? Entonces se baja un 0 y ahora sí, 8 en el 50, que si sabes las tablas pues equivale a 6. 6 por 8 es 48. Hay quien, al igual que yo, hace la versión rápida de la división y simplemente cuentas cuánto falta para llegar a 50. Para quien no haga esto se hace una resta y pues en esa resta te sale 2. Si no haces la resta y simplemente pones el 2 también está correcto. Muy bien, luego se dice 8 en el 20 cabe a 2, porque 8 por 2 es 16 y si lo haces con resta, pues lo haces la resta y te queda 4 y si no automáticamente vas a poner el 4. Luego 8 en el 4, pues no cabe, pero se baja otro 0 porque vamos a tratar de sacar siempre 3 decimales después del punto y sale 5, 8 por 5, 40 para 40, 0. Entonces esta forma sería la división, si no la hiciste con resta recuerda que te va a quedar un poquito más cortita, pero también está bien. Y ahora ya tenemos este valor que es el cociente de nuestra división que pasa a ser la versión fraccionaria de 5, perdón, la versión decimal de 5 octavos. Entonces la medida de cada tira son 5 octavos de metro o 0.625 metros, que si lo leemos correctamente son 625, acuérdate, aquí son décimos, centésimos y milésimos, entonces son 625 milésimos. ¿Por qué te estoy diciendo cómo se lee correctamente? Porque eso lo vamos a necesitar cuando cuando hagamos las conversiones o convirtamos de decimal a fracción, entonces vamos a estarlo leyendo correctamente para que ese paso sea más sencillo. Nos vamos al siguiente, mide 8 metros, se dividirá en 20 partes iguales, exactamente como lo hicimos la otra vez, 8 de 20, por lo tanto nuestra fracción son 8 veintiavos de metro. Y hacemos la división, recuerda numerador entre denominador, entonces es 8 entre 20, puedes pausar el vídeo y hacer la división, el 20 en el 8 no cabe, se pone un 0 y un punto para bajar un 0 y 20 en el 80 nos cabe 4, 4 por 20 es 80, para 80 es 0. Eso quiere decir que la versión decimal de 8 veintiavos es 0.4 o como lo decimos correctamente, 4 décimos. Y van a decir, maestro ¿cómo sé cuándo son décimos, centésimos y milésimos? Es el orden que está después del punto, entonces son décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos, lo vimos en vídeos anteriores si gustas una explicación más amplia, pero son los nombres de los números cuando van después del punto, de la misma manera que del lado de los enteros serían unidades, decenas, centenas, acá se llaman décimos, centésimos, milésimos, diez milésimos y así sucesivamente. Nos vamos a la segunda parte, anota la fracción decimal que representa cada número decimal y redúcelo. Cuando yo les decía ahorita la lectura de este número decimal, el mismo nombre te da la fracción decimal, es decir, si yo tuviera 0.4 milés, perdón, 0.4 y lo quisiera convertir a fracción, lo que hago yo es que lo leo correctamente, 4 décimos y con eso ya me dio la fracción, 4 y 10. Y van a decir, pero no es la misma de arriba, técnicamente sí es la misma porque al simplificar te va a dar eso. Muy bien, entonces aquí, o al buscar una fracción equivalente, 0.825. Vamos a leerlo correctamente y para eso te voy a ayudar un poquito. Esta es la tabla que a mí me gusta usar cuando leo números decimales o cuando necesito hacer algunas actividades como estas conversiones porque me facilitan mucho el que al acomodar aquí el número yo aprecio gráficamente el nombre. Aquí está el punto decimal, recuerden que para los enteros también hay más nombres hacia este lado, hacia la izquierda y para los decimales igual, pero nosotros nos vamos a centrar en estos que son los más importantes. Vamos a poner esta tabla en nuestra actividad para que sea más fácil hacerla. Miren lo que vamos a hacer, 825 después del punto, aquí debe de estar el punto, entonces 825 milésimos, entonces son 825 milésimos. El número que está ahí se pone de manera normal, es decir, 825 como numerador y como denominador se escribe la palabra que tú, donde se hubiera colocado el número, es decir, 825 termina en milésimas, se pone un mil porque son milésimas. Otra forma más sencilla que yo les explico siempre a mis alumnos es la cantidad de... la cantidad de números que haya después del punto es la cantidad de ceros que debes poner, o sea, se escribe un 1 y 3 lugares son 3 ceros y eso les facilita la vida, pero es también importante que sepas el otro método. Cuando ya tienes esto, lo único que tienes que hacer es simplificar, hacer una versión más cortita. Yo lo que voy a hacer aquí es simplificarlo, como dice que lo reduzca a la más chica, pues yo aquí voy a agarrar por ejemplo el 5, 25, perdón, 25 en el 1000 me sale a 40 y 25 en el 825 me sale a 33, que sería usar el mismo número para dividirlo. Tú tienes que hacer por aquí la división o para que puedas sacar estos valores. Nos vamos a la que sigue, 0.36, se pone el número normal, 36, ¿por qué no se pone el 0? Porque pues en este caso no importa, es el número que ya estás leyendo, 36. Y como tiene cuántos después del punto, 1, 2, 3, es decir, vas a poner un 1 con tres ceros o lo que es lo mismo, 0.036 quedan milésimas, por eso son 36 milésimas. Y al simplificarlo, buscas un número que esté en las dos en la misma tabla, yo voy a agarrar el... yo voy a agarrar el 9 porque voy a tratar de reducirla lo más posible, 9 en el 36, perdón, el 4, 4 en el 36 a 9 y 4 en el 1000 me da a 250. Recuerda que ya de aquí pues va a partir a que se pueda menos porque el 9 pues nada más entra en el 9 o en el 3 y el 250 no se puede, por eso es una reducción lo más posible. Nos vamos a la que sigue usando nuestra tablita, 0.125, 125 arriba, en la parte de abajo son tres lugares, o sea milésimas, porque son tres espacios. Y al simplificar yo lo voy a agarrar entre 125, 125 en el 125 sería a 1 y 125 en el 1000 serían a 8. Recuerda, vas a dividir ambos entre el mismo número para reducir o simplificar. Aquí cambia porque si te fijas ya tiene un número antes del punto, eso quiere decir que yo voy a necesitar un entero. Una versión sería poner 1, punto y los decimales, pero como estamos hablando con fracciones impropias, es decir, que no tengan enteros se pone el número completo, es decir, 125. Y aquí cómo se va a hacer de este lado, se cuenta nada más lo que va después del punto, son dos después del punto, es decir, son centésimas, quiere decir un 100. Y ahora sí, si yo la simplifico y saco lo mixto, pues serían un entero, porque el 100 en el 125 es un entero y pues un cuarto. Creo que aquí puede ser un poco confuso la simplificación, ya la había explicado en vídeos anteriores, recuerda que sólo es estar buscando un número que esté en ambos para poder hacerlo más pequeño, porque vas a dividir ambos entre el mismo número. Muy bien, nos vamos a la última parte. Haz la división en cada caso para convertir la fracción a decimal. Recuerda que para convertir la fracción en decimal es dividir el numerador entre el denominador, entonces aquí sería 7 entre 4. Y 7 entre 4, vamos a ver cómo funciona. Recuerda, pa' un le pausa el vídeo y luego revísalo conmigo. Yo te voy a enseñar aquí la respuesta, pero las voy a explicar. 4 en el 7 no se puede, claro que sí se puede, ¿verdad? Entonces si es 4 en el 7 a 1, 4 por 1 a 4, para llegar a 7, 3. Y ahora sí, 4 en el 3 ya no puedes, entonces pones un punto, se baja un 0, 4 en el 30 y es a 7, 7 por 4, 28 para llegar a 32 y se baja otro 0 y 4 en el 20 a 5 y 5 por 4 son 20, para llegar a 20, 0. Es decir que las respuestas son 1.75. O un entero con 75, si son 75, centésimas. Ok, aquí va lo mismo. La operación sería numerador entre denominador, 4 entre 3 y le explico, 3 en el 4 si cabe una vez, 3 por 1 a 3, para 4, 1, se baja el 0 porque puse un punto, porque no cabía, 3 en el 1 no cabía, se pone un punto, 3 en el 10 a 3, 3 por 3, 9 para llegar a 10, 1, se baja el 0, 3 en el 10, ¿de dónde sale ese 0? Pues de que habías puesto un punto, a lo mismo 3 por 3, 9 para llegar a 10, 1. ¿Qué ocurre con el residuo de las divisiones? Aquí me queda 0 y aquí me queda 1, pues que esta todavía yo voy a poder continuar, el valor decimal sigue, continúa porque todavía no me quedó nada, aquí ya es una parte exacta por decirlo así. Eso quiere decir que tú puedes responder algo parecido, esta es una respuesta abierta, yo lo que voy a contestar es que el residuo de la primera división es 0, mientras que el residuo de la segunda siempre es 1, o sea, va a seguir, punto 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 es infinito en el cosiente y por lo tanto en el residuo siempre me va a sobrar eso. ¿Cómo representas una fracción cuyo número decimal, como número decimal si su división no termina? ¿Qué fracción es necesario aproximar y cuál es su aproximación? Aquí se va diciendo que te vas a acercar al número decimal, eso quiere decir que visto de otra forma, aproximando al número decimal, 4 tercios y se puede aproximar como 1, 33, o sea, te vas a acercar lo más que tú puedas aquí, si tú ya sabes que aquí con el segundo número se vuelve a repetir, eso quiere decir que se va a seguir repitiendo, va a ser 3, 3, 3, 3, por lo tanto lo dejas con dos cifras y está bien. Con que tú digas que 3, 4 tercios es igual a 1, 33 y puedes incluso poner puntos suspensivos de que va a continuar, pero con que digas 1, 33 está correcto. Bueno, de esta forma es como contestamos la página 43, espero que te haya quedado claro, no olvides dejarme tu manita arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que todo el material que aparece aquí no me pertenece a mí, sino a Editorial Santillana, yo simplemente lo uso para poder explicarte cómo contestarlo. Gracias.